Ojo, importante esto, el general Tulio era un general imperial de la legión originaria de Cidrodil, fue nombrado gobernador militar de Skyrim. Interesante, y yo las cosas estas que nos cuentan es muy interesante, pero bueno. Hacen mucho daño, una espada tiene que pesar. Pero diez cortes pequeños. Yo solo necesito una para cortarte por la mitad. Bueno, si lo pones así. Si lo pones así, sí. Si lo pones así, sí. Bueno gente, estamos por fin aquí en Skyrim, en la forja del cielo, aquí con el águila, tan guapa. Y nos tenían que dar un arma o algo, así que vamos a ello, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me dijeron que tendrías aquí un arma para mí. Mira qué guay, tío, la animación y todo, ¿eh? Quisieron una espada, una daga, un hacha, quisieron mandoble. Vamos a quedarnos con la espada, ¿no? Normal y corriente, una espada y así la puedo... Es que yo soy de una mano, así que... Será tan afilada, será tan afilada como la lengua de Fralia. Fralia. Fralia es su esposa. Vale, pues... Pues ya está. Ya la tenemos, ¿no? O sea, la tenemos aquí. Así que vamos a verlo. Como veis, no he podido solucionar esto. Sigo intentándolo, pero nada. Tengo una armadura de cuero y cositas de lobo que la he estado comprando y demás. Así que en ese sentido está guay. De momento tengo bastante peso. ¿Por qué? Pues por el tema este del lobo que lo voy a dejar en la casa. De momento, en cuanto a dinero, tengo 3.400. A ver si consigo un poquito más y puedo pillar la casa aquí de Carrera Blanca. Y por otra parte, vamos a ver cómo nos queda, ¿no? La armadura de lobo. Vamos a ver cómo nos queda aquí al sol. Al solecito. Nos queda bien, ¿eh? Nos queda bastante bien. Me recuerda un poco a la armadura esta de la chica que estaba en la yegua abanderada, ¿no? La del mandoble. Un poquito sí que me recuerda. La verdad. De hecho, tiene ahí los dos pollos de las tetas, chaval. Es demasiado exagerado, ¿no? Pero bueno. Pero no le queda mal. Está guay. Aunque, y además es el de esto de lobo, ¿sabes? Pero prefiero personalmente, antes que eso, que por cierto, de protección armadura 34, prefiero pillar la de cuero. Sí, vamos a pillar ahora la de cuero un poquito. Y por cierto, vamos a quitarnos ya este casco, este yelmo. Y nos vamos a poner otro. Como por ejemplo, mira, tenemos el escudo de lobo. Que también mola. Podríamos equiparlo. En vez del escudo élfico. Lo que pasa es que el escudo élfico es que pesa tres veces menos, ¿sabes? Vale, yo de momento me quedo con esto. Y el yelmo de lobo. Aquí lo tenemos, pero no me gusta nada. Y el yelmo de acero con cuernos le pega un poquito más con lo que tenemos. Que tampoco es que me guste mucho lo del tema de los cuernos. Pero bueno, en fin. No está mal, eh. No está mal, eh. Que por cierto, no sé si es armadura pesada o qué es. Por otra parte, no sé si aquí podré mejorar algo o qué. A ver qué hacemos aquí. Podríamos alfilar... Mira, el arco se supone que lo puedo fabricar. Lo que pasa es que no me deja el juego porque está como medio bugeado. Y lo demás es que no puedo porque me falta lingote de acero. Todo me falta lingote de acero. ¿En serio? Todo lingote de acero. Vamos a pillarlo en un momento. Vale, y una vez con el lingote de acero, a ver qué puedo hacer aquí. Arco nórdico antiguo, mira. Vale, una cosa, ahora que lo pienso. Una cosa que puedo hacer es quitar el menú este y dejarlo como por defecto. Eso también lo podría hacer y a lo mejor se arregla. Vale, podríamos mejorar este que da un poquito más de daño. Pero claro, el imperial es el que me gusta a mí. Porque da un poquito más de daño. Da 21. Y este otro, mira, esta es la espada de acero de Forja del Cielo. Personalmente es un poco mierder. Pero yo qué sé, tío. Y luego arco nórdico y tal. Y esto no se puede mejorar de momento. Así que nada, de momento no mejoró nada. Y además es que está como medio bugueado y no puedo. Así que vámonos, nos vamos. Al menos hemos visto la espada. Y por fin un día soleado, tío. Por fin un maldito día. Despejado sin puta lluvia, colega. Mira cómo se ve esto de bien. Ah, qué bonito. Joder. Y luego todo con lluvia. Vale, objetivos. Tenemos que ir a matar a Akimatu. Así que vamos a hacerlo. Y no tenemos muchas más misiones, ¿no? ¿Por qué se me está lagueando? Bueno, siempre me pasa cuando inicie el juego. Así que es normal. Y vámonos, ¿no? Yo por ahí tendré que hacer algo. Me puedo llevar... Cállate, cállate, cállate la boca. Me puedo llevar a la chica esta fuertote. Fuertota. Fuertote, fuertota. Vale. Gracias, muy acogedor. Tú no te vayas. Sígueme. ¿Pero qué hace? ¿Lo ve que el arma dura muy similar? Mira cómo anda. No me gusta que ande así, tío. Es que antes no me andaba así, tío. Las cosas, pero bueno. ¿A dónde vas, por cierto? ¿Me sigues o no? Sigo aquí. Debería comprar. Necesito que hagas algo. Espera aquí. No, no. Sígueme, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Ulf. Venga, pues sígueme. Tiene un nombre un tanto extraño. También había otra posada, si no me equivoco. Ya lo sabes. Aunque seas mayor. ¿Te reviento? ¿Te gustan los caballos? ¿Te reviento? Deberías visitar los establos. Es que yo soy la dueña y lo que tenemos es excelente. Anda. No sabía yo que tú eras la dueña, amiga. Vale. Tenemos aquí a un señor con madera. He oído que van a reorganizar la guardia del alma. Y tenemos por aquí, vale. Vamos a ver qué hay aquí, porque todavía no he investigado esta zona. Y hay algunas casas que tampoco he investigado por ahí. De Drucken-Hustman. Vale. Otra posada. Si ves algo que te guste, dímelo. El arco este. Sí, es una pos... Uh. Me gustan las elfas así. ¿O no? Guyanesa. Estas son mis artes. ¿Cómo? Batallador. Vale. Amiga. Necesito que hagas algo. Y es que tenemos que intercamb... No. Intercambiar cosas. ¿Qué quieres que lleve? Podemos... O sea... Es que mírala, ¿eh? Esta es que te mata de un espadazo. Anillo de oro. ¿Esto me lo puedo quedar yo? Me lo quedo, ¿eh? Me lo quedo. Granate perfecto. No, no tiene nada interesante realmente. Túnica, oro. En fin. No le voy a quitar nada, ¿sabes? Pero sí que te voy a decir que nos vamos. Vuelvo a casa. Por si me necesitas. A tomar por culo. Venga. Adiós. Por un módico precio. No siento miedo. No sé. Las elfas. Me molan las elfas, ¿eh? Ojo. Cuidado. Mírala. Me recuerda un poquito a... Es que... Me mola porque me recuerda a Irile. Yo creo que es por eso, ¿eh? Yo creo que solo es porque me recuerdas a Irile. Amiga. Yo creo. Esta es... Esta es chica ligerita, ¿no? Lleva armadura ligera y todo el rollo. Le podríamos dar otro atuendo. Si quisiera. Uno mejor y todo el rollo. Pero bueno. Vámonos a matar a que mato. Me cago en panini. Vale. Estoy yendo a casa primero. Mira. Y Galaj es el príncipe de la orden de Aedrico. Guau. Vale. Me estoy acercando aquí en viaje rápido a la casa. Mira el caballo. Y vamos a irnos para acá. Para adentro. Ojalá. ¿Para qué? Para dejar las armaduras y para dejar los libros. Así que vamos a ello. Y os voy a presentar también cómo quedaría. Porque creo que por aquí tengo un maniquí. Dos de hecho. Así que a ver qué pasa aquí. Que en medio con el techo. Tengo dos maniquíes. Así que vamos a activarlo. Vale gente. Pues así quedaría el maniquí. Al menos de momento. No le puedo poner la espada por desgracia. Pero bueno. Fijaos que el escudo. La verdad es que mola bastante. El escudo está bastante guapo también. Hombre. Molaría que hubiese un poquito más de detalle en la parte más central. Pero en los laterales. Pero en los laterales está bastante guay. ¿No? Y bueno. La coraza y demás están bastante bien. Las botas. Luego los brazales también. El casco. Bueno. A mí el casco que no me gusta mucho. Pero tiene como una mandíbula así de oso. O sea que. De oso de lobo. Con lo cual. Bueno. Está guay la verdad. No me lo voy a poner yo. Porque es armadura pesada. Pero en fin. Ey. ¿Te gusta? ¿Dónde estás? ¿Te gusta mi casa? Mira. Esta es mi cama. Guiño guiño. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿No entra? No me seas tímida. En fin. Vámonos a lo que nos vamos. Mira. Interesante. Cirodil. También conocida como la provincia imperial. Es una provincia en la región centro-sur de Tamriel. Ok. Bueno gente. Vamos a aprovechar para dar un paseo. He estado cazando un poquito. Un oso que he visto y tal. Estoy en la zona esta donde. La misión del capítulo anterior. Donde encontramos lo de Isgramor. Y bueno. Nos aceptaron en el. En el consejo. Por así de los compañeros. En la hermandad de los compañeros. Y el objetivo sería. Irnos para esa zona de aquí. Vamos a disfrutar un poco. De como se ve. Porque madre mía. Por fin. No tenemos lluvia. Así que nada. Lo dicho. Simplemente eso. El objetivo sería. Ir directamente. Hacia la cueva de Quematu. Que está aquí a la izquierda. Y que por cierto. También tenemos que hacer esto. Otro. Así que bueno. Tenemos que ir girando ya a la izquierda. Así que. Vámonos que nos vamos. Mira otro oso por ahí. No voy a necesitar cazar más. Te iba a decir. Necesito cazar. Mammoths. Y cosas así. No. La verdad es que no. No lo necesito para nada. Ya le di el cuerno a la chica esta. Que quería. Un lobo por ahí. Vamos a pasar del lobo y de enemigos. Si no nos acercamos mucho a los gigantes. Creo que son pacíficos. Por así decirlo. Van a su rollo. ¿No? Así que vamos. Vamos a pasar un poco. La verdad. Muchos lobos veo por aquí. Vámonos. No, no, no. Han cambiado de presa. ¿Por qué cambias de presa, colegas? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dónde está el objetivo. Porque me estoy yendo muchísimo. Es a la derecha. Vale, Pablo. A la derecha. Vámonos. Tenemos que encontrar una especie de cueva o algo así. Que es donde estarán esos tíos. A ver. Pasamos un poquito de esta peña. Vámonos, 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 vámonos. Ya se cansarán de correr. Caballo corre más que un lobo, ¿no? Entiendo. Entendería que sí. Mira qué bonito el paisaje, tío. Una catarata por allí. Y esta cosa rara que es. Esto tiene pinta de ser algo mágico o importante. Va a pasar el río. Vale, Jope. Ahí está. El río o el lago. Lo que sea esto. ¿Y dónde está la zona? Estaríamos ya más o menos cerca. Creo que tiene que estar por aquí. Sí, más o menos estamos yendo bien. Y el objetivo es matar a Kematu. Que es el tío que quiere... Quiere encontrar a una chica y regresarla a su país para matarla. O algo así. Porque había cosas políticas. Estoy harto de ir desarmado, dice. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pues. Venga, hombre. A tu casa. Dos flechitas que te has comido, ¿eh? Una literal. ¿Vale? Esta chica mola un montón porque te va comentando las cosas. Antes me ha comentado cuando he llegado a las ruinas esas de allí. Me pregunto qué habrá abajo. Pues vamos a descubrirlo, Yanessa. Vamos a descubrirlo. Me mola, ¿eh? Además la voz es parecida a la de Iriles, ¿no? O es la misma... ¿Eh? Vale, vamos a... Bueno, se habrá guardado la partida sola, así que... No me entusiasma la idea de que esos guerreros a la Kyr se oculten aquí. Traerán problemas. Vale. No quiero oírlo. No los pagan para charlar. Se marcharán en cuanto encuentren a quienquiera que busquen. Y nosotros nos sacaremos unas monedas. Ok. Estos tíos están refugiando a los guerreros a la Kyr. Porque les están pagando y tal. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo cargamos? ¿Nos lo cargamos? ¿O no? Mierda. ¿Hay alguien ahí? ¿Por aquí? Mierda, tío. Tranquilito. Tranquilito. No, no, no. No está tranquilo. No está tranquilo. Pilla. Ah, que me he quitado la espada. La colega. Buena, compañera. Creo que la da el otro, ¿eh? Vale. Aparta ya, cojones. A tu casa, tonto. Anda que la peñita está. Anda que la peñita está. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, no tendrán nada. Entiendo. Pero bueno, yo siempre soy curioso. Que siempre puede haber algo. Y además, a todo esto necesito dinero y necesitaré vender cosas. Así que, importante. Hasta más ver, ha dicho uno. Ese es fan del canal, ¿no? Creo que tengo aquí a un seguidor, ¿eh? Vale. Vamos a pillar esto. Arco con mira. Vale. Voy a informarme. Mira, el arco con mira se vende bien. Así que lo pillo. Pero está por la otra parte, ¿no? Uy. ¿Y por dónde es? ¿Por allí? Por aquí parecía que era, pero no. Ay, un cofre. Por toda la cara, ¿no? Por toda la cara, todo escondido. Pues menos mal que he saltado. O aquí hay una cueva. Aquí no hay ninguna cueva. Por ahí tampoco. O sea que es por ahí. Tío, o estoy yo ciego o ¿qué pasa? O sea, estoy yo ciego, ¿eh? Que esto está muy oscuro. Ah, es por... No, no, no. Por aquí no es. Ah, por aquí es. Me cago en panini, chaval. No quiero que me vean. Con lo cual, voy a intentar hacerlo a sigilo. Sí, sí. Creo que es tu imaginación. Pero si vas para allá, si vas para allá mejor, ¿eh? No jodas. ¿Dónde he dado? En la piedra, ¿no? Vale, hay que echarse para atrás. Vale, se me ha acabado la luz, ¿eh? Qué bien. Juraría que había oído algo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, colega? Qué pringao que soy, por Dios. ¿Hay alguien ahí? Juraría que había oído algo. Voy a intentar cargar un lacígulo. ¿Cómo vuelvo a hablar de ese modo? Atácalo mientras duermo. ¿Eh? Ah, tío, de verdad. ¿Por qué no me saca la puta espada, colega? Es que no la veo, ¿no? Muy bien. Me cago en tu prima, amigo. Toma, tonto. Pilla. Sí, señor. ¿No la hemos cargado los dos a la vez? ¿O qué ha sido eso? ¿Hay alguien más? No, ¿no? Joder, la tontería, tío. Es que, claro, no veo la espada empuñada en la mano. Y, claro, pasa lo que pasa. Mira, un poquito de ganzúa nos viene bastante bien. Y yo creo que ya estaría. Así que vámonos. Esta pilló bien. Esta pilló bien, ¿eh? Este. Esta no. Este, en toda la mandíbula, prácticamente. Todo el cuello. O sea, ahí se tendría que desangrar. Que flipas, ¿eh? Vale, vamos a pillar esto. ¿Esto qué es? No lo quiero, no quiero. Y arco de caza. El arco de caza es importante. Creo que no, ¿no? A ver, no. No es importante, vale. Pues vámonos que nos vamos. Por aquí no hay nada. Quesito. Y aquí hay cositas. Esto para mí. Aquí están comiendo un de esto de hacha. Un hacha sería interesante, ¿no? Para pillar madera y tal. Pero bueno, de momento pasamos. Y claro, el hacha. La tengo, o sea, el hacha. Digo, la espada la tengo aquí. Y no me veo algunas veces que la tengo sacada. Y parece que no. Ah, que allí hay otro arriba. A ver si nos podemos cargar a la de arriba primero. Diría que aquí... No. ¿Cómo he fallado? ¿Cómo he fallado eso, tío? Que me estáis dando a mí. ¿Qué hace esta? Venga, a tu casa. A tu casa también. ¿Por qué estoy tan OP? Pregunto. ¿No le da? ¿Se larga? Bueno, porque se largue. Entiendo que bajará, ¿no? ¿Dónde se ha ido la chica esta? Bueno, pues no sé. Me estoy volviendo loco. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No se puede subir por acá. O sea, que tenemos que ir por la otra zona obligatoriamente. Así que vamos. ¿Qué? ¿Qué le he dado a ella? Los co... O sea... Vamos a reiniciar porque obviamente no le he dado a ella. Es que no le he dado a ella. No he apuntado a ella. He apuntado mucho más arriba. O sea, ¿qué me estás contando? Vale, estamos de nuevo aquí. Un poquito más atrás. Pero al menos me he cargado a todos así. Gilo. Y a ver si esto lo puedo hacer mejor. Porque la chica que venía para acá como que me pilló. Es que aquí hay varios. Vente, 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 vente. ¿Qué hace esta? ¿Qué haces? No le he dado. A ver si me puedo cargar al orco este de los cojones. Perfecto. ¿Y la otra? La otra no lo sé. Amiga, luego pillas, ¿vale? Venga, vámonos. Vámonos que nos vamos. A ver esta parte. F5. Vale, cuidado aquí. Una menos. Sí. Hay alguien. No, tío. ¿Por qué choca ahí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Estás desquieto? Eso ha sido. Le hemos dado otra. Le hemos dado otra. No sé si le he dado otra. Otra más. Vale, bastante mejor. Y no se me ha muerto la chisca, tío. Vale, armadura tachada. Esto. Flecha. Y ya estaría. Vámonos. Vámonos. Vale, tenemos aquí un cofre. Lo pillamos también. Eh, que Matu tiene muchos guardias. ¿O qué pasa, tío? Eh, pergamino corazón del rey. Una chispa sagrada. Siga el lanzador durante 60 segundos. Fortaleza la mayoría de habilidades en un 15%. Qué guapo, ¿no? Pero no soy mucho de pergaminos. Así que los venderé. Los venderé, los venderé, los venderé. Vale, luego por aquí este señor o señora que ha muerto también. Vamos a ver qué es lo que tiene. Es señora por los ojos. Vale, pillamos esto y pillamos eso también. Y esta ya no sería interesante. Así que venga. Sigamos y F5. Vale, cuidado. No te muevas. Vale, esta es la que estaba arriba. Realmente la debería matar normal y corriente y ya está. No tosas. No tosas. Que te escuchan, amiga. Amiga llanesa que te... Mira dónde lo ha dejado. Parece que está durmiendo la pobre en un cubo. Eh, armadura de piel, flechas y ya está. Venga, vámonos. Es que, y yo, luego. Hay veces que algunos tienen... Pues granate, no sé qué o no sé cuánto. Y si es tu joder. Me he dejado esto que pesa poco. Y vale 100. Vale, ojo, cuidado, eh. Nos adentramos todavía más. Uh, qué chulo. Vale, ahí está quemado. Hay que reventarlo, eh. ¿Cómo? Has dado muestras de tu fuerza en combate. Que no se derrame más sangre. Creo que tú y yo tenemos algo de que hablar. Manos quietas, fiera. No es un secreto porque estás aquí. Y has demostrado tu habilidad en el combate. Hablemos un momento y no será necesario que muera nadie. Ok. Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos. Bueno, no sé yo, eh. Mis hombres no te atacarán si bajas las armas. Me envían a mataros. Bueno, ¿por qué persigues a Sabia, no? Vendió la ciudad al dominio de Almer. ¿Cómo? Si no llega a ser por su traición, Taneh podría haber resistido durante la guerra. Las demás casas nobles han descubierto su traición y ella ha huido. Quieren que se la traiga viva. ¿Será asquerosa que nos ha engañado? La resistencia contra el dominio sigue muy presente en Páramo del Martillo y quieren justicia. Páramo del Martillo, eh, o sea. Pero bueno... Por supuesto, te envía... ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sazra? ¿Sadia? Algo así, ¿correcto? Sí. ¿Aveló a tu sentido del honor? ¿Tu codicia? ¿O quizá a una necesidad más básica? No importa. Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima, pero ¿sabes por qué la perseguimos? Vale, 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 pues... ¿Asesinos? Nah, nada tan burdo. A Sadia, como tú la conoces, la buscan las casas nobles de Taneh por traición. Nos han contratado para que la llevemos a Páramo del Martillo, donde pagará por sus crímenes. Puedes ayudarnos con esto y asegurarte de que nadie salga herido. Vale, pues venga. Ella confía en ti, al menos hasta cierto punto. Te ha enviado a por nosotros y no tiene motivos para pensar que puedas hacer otra cosa. Convéncela de que la hemos encontrado y de que tiene que irse. Llévala a los establos de las afueras de Carrera Blanca. Estaremos esperando para llevarla a la cárcel. Estaré encantado de compartir la recompensa contigo a cambio de tus desvelos, porque se haga justicia de verdad. Me gusta, me gusta. Bien, lo haré. Sí, sí, me gusta. O sea, podríamos enfrentarnos a él y molaría, ¿no? Muchos combates y tal, pero... Bien, te esperaremos en los establos. Me gusta ser más... Estaremos encantados de poder volver a casa por fin. Sociable. Vale, 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 vale. Qué guay. ¿Esto es para mí? ¿El cofre este es para mí? ¿Lo puedo pillar o no? Tendría que haber guardado quizás. Espero que no sea robar. Mira lo que tenemos por aquí. Esto que es un escudo enano. No creo que sea muy interesante, ¿no? El escudo enano. Ojo, pues sí que lo es. 19. Vale, vamos a pillarlo. Nos suma bastante, pero bueno. Y pergamino a invocar. Mago de batalla. Flípalo. Invocamos un maguito. Esto para mí. No estoy robando, ¿no? O sea, vosotros decirme... F5. Que me lo digan. Vale, y por ahí se saldrá. Entiendo. Ostras, pues qué guapo, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Nada, nada. Pues ya está. Simplemente me voy. Me voy a por Sadia. Qué asquerosa, ¿no? O sea, nos ha engañado. Nada, tío. Pues a ver qué le contamos. O sea, hay que sacarlas a la fuera de la ciudad. Tenemos que contar alguna milonga o algo. Ok. Está guay, está guay. Ah, y mira por dónde salimos en la entrada. Prácticamente. Que era por aquí, ¿no? Aquí es. Vámonos. Pues venga, vamos a hablar con Sadia y a ver qué pasa. El general Tulio era un general imperial de la legión. Originario de Cidroli fue nombrado gobernador militar de Skyrim. Y se le asignó la tarea de aplastar la rebelión de Stormcloak. Mira lo que guay, ¿eh? Súper romano. Ulfric, capa de la tormenta. Es conocido como el Jard de Ventalia. Que inició el levantamiento contra el dominio imperial. Conocido como la rebelión droga, capa de la tormenta. Se enfrentó... Enfrentó a nórdicos contra nórdicos. En una apuesta de libertad. Es que yo creo que lo de Ulfric se equivoca. A ver, tiene parte de razón de todo el rollo de los dioses, tío. Pero de momento, o sea... Y yo, mejor no rezar a Talos, ¿vale? Mejor no rezar a Talos. Y que esté todo bien, ¿sabes? Porque... Si no, se lía. Si no, se lía. Acabo de avivar el fuego. Siéntate y entra en calor. Esta es Carlota. ¿Dónde está la salida esta? Estará por aquí arriba. Era por aquí, ¿no? Olé, jope. Aquí está. Sí. No he podido acabar con todos. Ahora van a por ti. Mentir. Han encontrado la manera. Tenemos que irnos. Hay un caballo esperando en los establos. Me aseguraré de que estés a salvo. ¿Tengo que recogerlo todo y marcharme de nuevo? Eso es lo que hay. Si de verdad crees que es la única forma. Confío en ti. No perdamos tiempo. Madre mía, confío en ti. Eso duele. Nos vemos. Duele, pero más duele haber traicionado a tu pueblo asquerosa. Asquerosa. Venga, Sadia. Sígueme. Carrera blanca. ¿Me sigue la chica esta o no? Aquí estás. Vamos. Eh, ¿a dónde vas? Ah, que se va por otro lado. Ah, que te vas por otro lado. Ah, bueno, claro. Para pasar de... Claro, tiene sentido, ¿no? Para pasar desapercibido y todo el rollo. Vamos, vamos. Por aquí, que no te vean. Sadia. Sadia. Ah, aquí estás ya, joder. Sí que corres rápido, amiga. Vamos, 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 vamos. Cómo me mola Yanisa. La Jenny. Me mola mucho, ¿eh? Ay, que me choco una piedra. Eso de correr para atrás como que no lo llevo muy bien. Es más que en el atardecer, ¿eh? Si matamos un dragón en el pasado, podremos volver a hacerlo. Con tu ayuda, por supuesto. Por supuesto que sí. Vale, venga, sigamos. Vamos a ello. Vale, se supone que había que llevarla hasta los establos. Además, le he dicho que hay un caballo esperando y tal. Mentira. Va a estar seguramente el que mató ese, ¿no? Y la matará, no, porque la tiene que llevar. La tiene que llevar viva, se supone. Así que, a ver qué pasa. A lo mejor se enfrentan a muerte. Se la... ¿Te imaginas que esta se... No, no creo. No tiene armas, ¿no? Vaya tiempo de carga. Un grandote. Venga, vamos. Mira atardeciendo. Mira los colores de Skyrim. El cielo, wow. Ya se empieza a ver ahí un poquito. ¿Y la chica esta dónde está? Ah, que... Vale, que tengo que ir contigo de la mano. Venga, vamos. Vámonos. Corre, corre. Corre, que te corre. Vamos, vamos. De verdad, tío. Lo de los mods... No sé, Minecraft. Vale. Fácil. Vale, fácil. ¿Qué cojones? Oh, hay callitas. Hay callitas aquí. Qué bien. Vale, primero vamos a terminar con esto. Este es mi caballo. No te confundas, eh. Mira, mira, mira. Aquí está quemado. Ahí está. Surprise. Surprise. Sí. ¿A dónde vas? ¿Ojo? Petrificada o qué? Petrificadísima. A ver, ¿puedo robarte o algo? No, no puedo ni robarte. Súper petrificada, eh. Ahora nos llevaremos a nuestra amiguita de vuelta a Páramo del Martillo, donde pagará por su traición. ¿Sufrirá algún daño? El que sea. Una vez llegue allí, no me corresponde a mí decidir qué se hace con ella. La matará, ¿no? Yo creo que debo una parte de la recompensa, ¿no? Totalmente. Pues aquí tienes. Gástalas juiciosamente y si me lo permites, no dejes que una cara bonita te engañe. Tú estás por encima de eso. Total, eh. 500 de oro. Vámonos. Completado en tiempos de necesidad. Vale, pues... Estupendo. Y será el gano. ¿Qué te ha parecido, Yanesa? ¿Eh? Misión completa. Vámonos. Vale, pues... Misión completadita. Vamos a... Vamos a hablar aquí con los gatos. Los hombres gatos estos. Ey, ¿qué tal tú? ¿Cómo vas? Risa. Esta gallita te da la bienvenida. Y a tu oro también. Y a mi oro también, eh. A ver, tengo curiosidad por conocer tú. Bueno, dicen que has tenido problemas en los caminos. Todo está en esta nota. ¿Cómo que en esta nota? ¿Qué dices? Nota de tal. Sobre los ataques de los bandidos. ¿Vale? La leeremos. Lee la nota de tal. Ok, primero esto. Los callitas venimos de una región lejana llamada Elsweyr. Que limita por el norte con Cyrodil. Y por el sur con las resplandecientes aguas azules del mar. Elsweyr es una nación... Vale. ...llena de desiertos y desfiladeros rocosos. Donde el sol siempre brilla con calidez. Allí hay ciudades tan antiguas. Que las arenas las han sepultado totalmente. Pero prefiero no contarte más. Pues siento una gran añoranza por mi hogar. Vale. O sea, está en la misma zona que Skyrim, pero al sur. Ya está. Simplemente eso. ¿Por qué vende tus productos en Skyrim entonces? ¿Tan lejos? Pues estamos lejos de casa. Claro. En tierras frías y agastas. Opuestas totalmente. El comerciante más sabio es aquel que da con las mejores oportunidades. Por muy lejos que tenga que viajar. Y Skyrim es una oportunidad muy jugosa. Los dragones y la guerra han espantado a muchos comerciantes. Pero aquellos con el valor suficiente pueden amasar auténticas fortunas. Tiene sentido. Tiene sentido. Lo que pasa es que te juegas la vida, amigo. Vale, vamos a leer la nota esta. Vamos a leer la nota esta que nos ha dado el gato. Notas, notas, notas. Imagino que aquí. Contrato. ¿Dónde estará? Levantados nórdicos. Nota aquí. Sobre los ataques de los bandidos. Completado. Encuentra el campamento de los santos. Encuentra el campamento de los seductores. ¿Qué dices? A ver. Los caminos no le han sido propicios a este. Sobre todo. A ver si se quita esto. Sobre todo en la ruta de Carrera Blanca a Marcat. Infestada de bandidos. Rizad lleva guardias, sí. Pero no están preparados para hacer frente a gente como esta. Empuñan extrañas armas doradas. Y utilizan unas armaduras resplandecientes. ¿Armas doradas? Qué raro, ¿no? Vale. Y utilizan unas armaduras resplandecientes. Rizad solo había leído sobre cosas así en los cuentos. Su campamento queda justo al oeste del paso norte de la corva quebradiza. Esto mola mucho porque... Le voy a hacer una foto y todo al texto este. Ahí está. Por si lo necesito leer de nuevo, no buscarlo en inventario. Cada vez que nos atacan dicen... A los santos les gustaría ver vuestras mercancías. Los miserables se llevan todo sobre baratijas y rarezas, a veces sin ningún valor. Y luego... Dejan... Que Rizad siga su camino. Este no ha intentado resistirse aún. Con cada visita a su bolsa está un poco más vacía. Pero no merece la pena sacrificar vidas por eso. Rizad ha oído hablar de otra banda que merodea más al norte, cuyos miembros se hacen llamar los seductores. Dicen que les reconoce por las armaduras oscuras y de aspecto amenazante que llevan. Skyrim es más peligroso cada día que pasa. Al parecer suelen acampar junto al camino al oeste del fuerte Kastar. Ok, este pagaría con generosidad a cualquiera que le ayudase. Rizad solo teme lo que pudiera... A ver... Ahí está, fotito hecha. Lo que pudiera pasarle a quien quiera que se enfrenta a esos canallas. Estupendo. Pues, cuanto menos interesante. Gracias, con tu espíritu. No, no, no te quiero robar. Le he dado sin querer a robar. Mira lo que tiene. Pues tiene poco oro, ¿eh? Yo solo digo eso. Vale, ¿qué tienes a la venta? Echa un vistazo. Venga, echemos un vistacito. Mira, esto fue el gato, ¿sabes? Vale, puedo venderte cosas, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, ¿qué te puedo vender? Te puedo vender cosas de libros. Te puedo vender de todo. Pociones, cositas aquí. Mira, anillo con rubí. Este es que me gusta. Pero el amoneto, por ejemplo, este te lo podría vender también. Este otro también. Este creo que podría ser interesante. Tiene poco dinero, ¿eh? De todas formas. Y pergaminos. Ah, mira, los pergaminos se los puedo vender. Pues le voy a vender los pergaminos. Fuera, fuera y fuera. ¿Por qué no? Y en cuanto a armas, le voy a vender este también. Y ya está, ¿no? Sí, ya estaría. Vale, y en cuanto a comprar, ¿qué te puedo comprar? Yo a ti. ¿Qué tienes tú aquí que me interesa? No creo que tengan nada, ¿no? A ver, echemos un pequeño vistazo. Tenemos aquí un arco especial. Daño a la magia. No me interesa. Aquí unas botas. Discreción mejora un 20%. Esto sí me interesaría. Esto es la leche. Eso es la leche, tío. Las armas dos manos. Este también está muy bien. Pero como no soy a dos manos, pues me da exactamente igual. Una escoba. Muy útil, ¿eh? Luego por aquí escudos. Tal, tal, tal. Ganzúas. Necesitaría yo unas cuantas, ¿no? Valor 4. Vamos a pillar unas cuantas. Porque me estoy quedando con... O sea, tengo pocas. Así que vamos a comprarle. Y ya estaría, ¿no? Más o menos por aquí una muñeca. ¿De vudú o qué? Sí, y ya está. Vale, 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 vale. Pues de aquí también puedo vender cosas. Pero no sé si venderlo. Mira. Ah, no, esto es comprar. Uf, a punto la lío. Tengo todo esto. Pero yo creo que voy a quitar todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué las quiero? Polvo de huesos, tal. Las plumas de halcón sí que pueden ser importantes, quizás. Pero yo qué sé, tío. Las compro, lo que sea. Sales de escarchas también pueden ser importantes. No lo sé, tío. Mejor te vendo esto. ¿Algún libro que tenga? Colmillo de mamut. También te puedo vender alguno. Mira, 66. Te voy a vender uno. Porque ya no tienes más dinero para ofrecer. Y ya estaría. Vale, pues... Pues eso he hecho. Y estas, bueno, no sé. Y yo, ¿y tú cómo vas, no? Ah, ¿que te vas a la cama o qué? A dormir. Vale, pues... Vamos a ver qué hacemos, ¿no? O sea, tenemos nuevas misiones. Equilibrio de poder. Encuentro del campamento de los santos. Vamos a hacer eso. Y el camino de abo y guardia del alba. Vale, también nos quedan las bendiciones de la naturaleza. Y varios por aquí como... El mirador de lengua perdida. También, ¿qué más? Ah, esto también es importante. Y yo creo que ya estaría. Así a priori son esas las misiones que tenemos. Vale, en cuanto a mapas y demás. Había una zona. Aquí está. Paso de norte de la corva quebradiza. Tenemos que ir para acá. Y también tenemos que ir hacia... Otra zona. El campamento de los seductores. Pero está muy lejos, tú. Está maldita mente lejos, colega. Bueno, vamos a ir para acá, ¿no? Gente, ahí en un momento. Mira, en la antigüedad, Skarin estaba gobernada por el malévolo Dragon Cult. El culto, el culto del dragón, ¿no? Esta sociedad primitiva giraba en torno al culto a los dragones a través de intermediarios conocidos como sacerdotes de dragón que gobernaban como dioses. Delphine. El delphine me suena. El delphine no es la de... La de... La posada de cauce boscoso. Creo que sí. Vale. Estamos en la zona de aquí de... Uy, tenemos una hoguerita allí, ¿eh? Eso es síntoma de gigantes. No sé cómo estoy para enfrentarme a los gigantes. Pero yo creo que no debería estar tampoco tan mal si lo hago a sigilo. Y todo el rollo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y a ver si no hay muchos también. Porque si son dos y están en pareja como siempre. Parece que hay uno solo. Aunque hay ahí algo más. Pero así a priori parece que hay uno solo. Vale. Y tenemos que seguir, ¿no? Sí. Estamos lejitos todavía. De momento aquí me vería el crack. Vale. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo? Ah, no. La chica esta que está luchando. Vale. Vale. ¿Cómo cambio las flechas, tío de hierro? No sé cómo cambiarlas. O sea, entiendo que las puedo cambiar así, ¿no? Flecha enana, flecha hierro, antigua. Esta hace 14 daños. 8, 14, 10, 12. Vamos a pillar la enana de momento. Y también tengo aquí de acero. Flecha. Flecha de acero de la forja. Vale. ¿Y por qué está esto con un puntito así? No lo entiendo, pero vale. Es que me va a ver y me va a reventar el colega, ¿sabes? He fallado. Muy bien. No sé muy bien por qué he fallado. Ahí sí le he dado. Estoy fallando todo, tío. Lo he esquivado. Me cago en todo, tío. Estoy muerto. Voy a guardar, por si acaso. Vale. Primero vamos a intentar... Relantizarlo. ¿Qué? Pero vamos a ver. Pregunto, ¿eh? Lo hemos relantizado, lo que viene siendo nada. Pero ok. Ok, ¿eh? Tranquilo. No, no, no. Vamos a pasar tal cual, ¿eh? Creo yo que vamos a pasar... Ah, sí, está ya herida la pobre. Nada, nada. Pasamos, pasamos, pasamos. Corre. 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 ¡Corre! Vámonos, vámonos. Dejamos a la otra allí medio coja y tal. Pero bueno, ya aparecerá con nosotros. De momento, obviamente, lo dejamos. O sea, es que es imposible, ¿sabes? Vamos a ir tranquilamente por el camino. O sea, un gigante ahora mismo nos revienta. Tenemos que hacerlo demasiado bien. Y no estoy por la labor, así que... Nada. ¿Un lobo o algo o qué? Bueno, sigamos. Tiene pinta ya de ser por aquí, ¿no? Vale. A ver qué tenemos aquí. Tenemos aquí a Imperiales, ¿no? Buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, tiene pinta de ser aquí. Aquí hay una especie de... Uh. Vale, la pregunta es... ¿Es que no sé ahora mismo? Voy a guardar. Porque no sé si son enemigos o amigos. ¿Qué cojones? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Ah, vale, que me los tengo que cargar. Vale, pues entonces lo hacemos a sigilo, que no me he enterado bien. Vale, vamos a sigilo, gente. Vamos a intentar aprovechar... Aprovechar... Por aquí... Esta zona de acá. A ver si puedo subir... Como antiguamente. Yo antes era capaz de escalar... Y ahora no soy capaz de escalar una mierda, tío. Yo antes era capaz de escalar una maldita montaña, ¿sabes? Y ahora nada, tío. Ahora no soy capaz de escalar nada. Increíble. Sube. Vale, perfecto. Ahora sigilo, ¿eh? Eso sí, me tengo puesta las flechas fuertes. Vale, se supone que están por aquí. Vale, lo estoy llevando hacia allí. Para ahora... Le he hecho poco daño, no. Lo siguiente. No, no. No pinten la nieve. A mí lo de pintar no me gusta mucho. Vale, vale. Si te quedan medio bugueada, mejor, ¿eh? Aprovecha el bug. Ya lo decía Willyrex. Me acaban de reventar muy fuerte. Eso lo me han dado. ¿Cómo que no? Vale, vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Vámonos. Vamos. Ahí le hemos dado. A tu casa. ¿Dónde estás? Este es el que tenemos que salvar. ¿Dónde está el arquero? Yo nunca veo nada, ¿sabes? Ah, mira, ahí estás. Ven. Ven, ven para acá. Ven, ven, ven para acá que... Tú eres callita, ¿no? Bandido. Nada, ya estamos otra vez con el puño. ¿Vale? Venga, para tu casa. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que me revienta. Que me revienten. Me estoy comiendo todas las trampas. Ven para acá. Te ha reventado otra vez, ¿eh? Ya me lo cargo yo. Bueno, y a mí también me revienta. No veas. Está no peen. Joder. Qué trabajito y qué manquedad, también te digo. Trabajito y manquedad. Arco dorado, ¿qué dices? Mira, qué guapo, ¿no? Eh, súper caro, ¿no? Qué bien. Vale, vamos a pillarlo. Vamos a pillar también una daga dorada. Vamos a pillar todo esto que es dorado. Qué guapo, tío. Yelmo de santo dorado. 22 de armadura. Qué chulada, tío. Y flecha dorada, 15. Vámonos. Y ganzuita. Vale, vamos a pillar el cofre este también. Y vamos a ver lo que tienen los demás. Porque imagino que tendrán cosas similares. Poción de curación. Gema. Flecha. Botas. Armadura de santo dorada. Armadura pesada. Mira cómo es. Qué guapo, ¿no? 1.200. Y yo ya está. Ya tengo dinero, ¿sabes? No sé lo que pesará. Pero es como las élficas, ¿no? Es como las élficas, la verdad. Las cosas como son. Esta solamente tiene unos brazales. Pero me vale. A lo mejor no lo vendo, ¿eh? A lo mejor no lo vendo. Y un hachador de guerra dorada. Ok. Me la quedo, me la quedo. Me voy a quedar con todas las armas y demás, ¿sí? Llámame loco. Vale, pues ya estaría. No, 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 no. No te la car... No te lo cargues. Libera a la ninfa de Elitro. No. Pero me tengo que cargar... Espérate que me revienta, ¿eh? Pero ¿y este tío cómo se ha metido aquí? Ah, la ninfa de Elitro es esta cosa. Ah, vale, 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 vale. Entiendo, 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 entiendo. ¡Ostras! ¿Y ese tío que hace ahí? El líder de los santos. O sea, está bugadísimo el pobre, ¿no? Y pilló de nuevo. Y pilló de nuevo la pobre. Es que claro, no quiero darle a la ninfa esta. Cuidado, ¿eh? Vale, me ha dado ahí. Venga, pa' tu casa, tonto. Pa' tu casa. Completado, derrotado al líder de los santos. Pero ¿qué hace ahí en un...? No sé, yo lo flipo. Vale, santos y seductores. ¿Esto qué es? Vamos a leerlo, ¿no? Vale. Vejiga. Natatoria de la minada. ¿Qué es esto, tío? Qué asco. No pillo. Notas sobre el herrero. Vale. Guantalete está. Pin, pan. Espada dorada. Ok, me lo llevo, me lo llevo. Líder de los santos. Diario. Ok. Y ya estaría. ¿Vale? Y con esta puedo yo hablar. Chido, un bicho. Están encerrados los bandidos. Está bien. A ver, primero vamos a leer. Es que no entiendo nada, ¿sabes? Vamos a leer primero. A ver qué pasa. A ver, tengo por aquí. Diario del líder de los santos, por ejemplo. Completado. Lee el diario. Encuentro el campamento. Ok. Eso es lo que yo llamo dinero fácil. ¿Cómo me enorgullece pertenecer a la banda de los santos? Cada pocos días llega a risar por el camino con las mercancías listas para nosotros. ¿Qué es lo que nos lo quedamos todos? Cuidado. Si no tuviera nada que vender, no podría seguir en el negocio. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Solo le quitamos alguna cosilla cada vez. ¿Qué? Quintal debería estar contento con el último botín. Dentro de poco dejará el campamento de Cartwurst-Wasten para venir a hacernos una visita. Los malditos seductores nos están mermando los beneficios, así que habrá que echarlos al norte. Hay otros mercaderes por allí, así que puede que decidan quedarse. Y lo consiguieron, ¿no? Vale, y ya está. No hay más páginas por acá. Ok, eso es el diario. Luego tenemos aquí lo del contrato, que esto ya lo leímos. Entiendo, ¿no? Aquí está, exacto. Luego tenemos por aquí, ¿qué más? Diario. Galerion el místico. Vale, esto lo hemos robado. Estupendo. Informe sobre Sartal. Desastre de Tal. ¿Qué más tenemos aquí? Comarcas de Skyrim. Mapa de Pesca. Seguimos para abajo. Nota de risa sobre los ataques. Esto... Ok, nota sobre el herrero. ¿Esto qué es? Sobre la forja de equipo dorado y oscuro. Ojo. Nuestro herrero, Jolften, ha enloquecido la mayoría del tiempo. No hace más que decir disparates. Todo empezó hace tres días, pero ahora no quiere ni coger el martillo. Hemos tratado de hablar con él a ver si recobra el seso. Pero es como si no nos viera. Puso por escrito la técnica para forjar nuestras armas y armaduras doradas. Y también la de los seductores. Y el muy imbécil se lo dijo... No se lo dijo a nadie donde guardó las notas. Si no fuera porque tenemos la esperanza de que se recupere, ya le habríamos aligerado el peso de su cabeza. Últimamente ha empezado a hablar de jugar bajo el puente. Ojo, bajo el puente. Como si aún fuera un niño. Ahí es donde siempre escondía mis juguetes. Le he oído decir, más pistas, ¿sabes? Sé que su familia vivía cerca del aserradero de la media luna. Habrá que enviar a algunos muchachos a echar un vistazo. Vale, aserradero de media luna. Claro, no sé dónde está eso. No sé dónde está eso, pero bajo el puente nos acordaremos. Espero que sí. Y luego es esto ya lo último. Santos y sectores. A ver, nota del autor. La meta del presente volumen es catalogar y analizar los hechos conocidos. Con esta obra no pretende determinar los orígenes de los santos dorados y los seductores oscuros. Son Daedra y como tales su mera existencia constituye un misterio para los mortales. La arraigada creencia de que los Daedra son incapaces del acto de la creación sugiere que ni el mismísimo Sheogorath sería el responsable de su existencia. Y sin embargo, cabe señalar que el príncipe de la locura, que creo que es Sheogorath, tiene motivaciones y poderes insospechados y que quien intenta desentrañarlo está condenado a terminar aún más confuso. Baste pues con contestar que existen y saber que es así. Sin embargo, más allá de esta primera certeza, resulta curioso comprobar que tanto los santos como los seductores sirven al mismo, a Sheogorath, sin la menor vacilación. A jubuzgar por todos los indicios existentes, subida de nivel disponible, ¿vale? Esta lealtad es definitiva e imperecedera. Pero no es fácil saber cuál es su origen. ¿Fueron engañados por el dios loco o simplemente decidieron aliarse con el poder más grande del reino? En otras, en obras anteriores se sugiere a los Taedra... ¿Cómo? Que los Taedra, ¿vale? Que los Taedra optaron por servir a sus señores a cambio de protección y seguridad. Y nadie puede negar que los santos y los seductores cuentan con ambas cosas en las Islas Tenebrosas. De hecho, moran en fortaleza a las que tienen acceso muy pocos, que no pertenecen a su raza. En ese reino ostentan a un gran poder y ejercen como guardianes de quien sirven a Sheogorath. Siempre están luchando por el favor de nuestro señor y se enfrentan con cualquiera que se atreva a oponerse a él en ocasiones entre sí. Por tanto, parece razonable asumir que su posición y su condición en las Islas son fruto de una decisión voluntaria. Vale, creía que terminaba, pero no. Carácter y sociedad en la primera imagen. Vale, santo dorado por aquí. Vale, o sea que siguen a un Taedra. El caso de los seductores oscuros tampoco hay demasiada semejanza entre el aspecto y la conducta más allá del nombre. Ok. A ver, de hecho los términos santo dorado y seductor oscuro son creaciones externas. Aunque ambos grupos lo reconocen y responden a ellos. Tienen nombres propios para sus razas. Los Aureal y los Madken respectivamente. Puede que a los Taedras no les interesen los nombres y títulos que le dan los seres inferiores. O puede que les diviertan. Vale. Puede extraerse ta 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 en la Guardia Nueva Edición. Oficial G. Solo hay oficiales hembras que además son las que ocupan los puestos más importantes. Los varones, aunque no son denigrados, de manera abierta están a todas luces sometidos a sus superiores femeninas. No está claro cuando comenzó eso así. Vale, o sea, vemos ahí una distinción, ¿no? Conflicto y conquista. Cualquier habitante de la Isla Tenebrosa podrá confirmar que no es prudente provocar a los santos, dorados o a los seductores oscuros. Ambas razas adoptan conflicto y guerra. La batalla de Cirlan es especial interés. Enfrente a ambos grupos. Ok, vale. Luego, religión y ceremonia. Poco se sabe las costumbres privadas. Vale, esto ya me interesa un poquito menos. Pero bueno, lo tenemos ahí. Pero ha sido interesante. Vale, pues leído. Vamos a hablar ahora con la ninfa. ¿Quieres venir conmigo, no? Bueno, eres libre, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo que venga conmigo? Ya está. A tomar por culo, ¿no? Bueno, venga, vente conmigo. ¿Te transportas más cota? Qué asco, tú. Qué asco, colega. Qué asco. Bueno, tengo un encantamiento, si no me equivoco. A ver, no sé por qué le da el inventario. Pero tengo un encantamiento que es la leche y vamos a probar ahora. Ya que estamos terminando aquí el episodio. Por cierto, le roba las cosas, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo que... Sí. Diría yo. Vale, no tiene el escudo. Qué asco, ¿no? Qué mal rollo da la ninfa esta. Vale, como digo. Tenemos por aquí... El tema de hechizos. Se supone. Que debería tenerlos. Pero esto está más bugueado que bugueado. Así que vamos a poner, por ejemplo, pasos de fantasma. Creo que era, no. Paso largo, quizás. Paso largo. Me voy a poner esto aquí y esto acá. Y creo que era paso largo. ¿Puede ser? O a lo mejor no era ninguno. Lleva demasiadas cosas para correr. Ah, vale. Y va así, ¿no? Qué guay. Vale, y me puedo teletransportar ahora, por ejemplo, los establos. Sí que puedo. Perfecto. Pues vamos a hablar con el Kayita. A ver qué se cuenta. Pero, obviamente, hasta que no hagamos la otra misión. O sea, los notas estos oscuros. Pues no vamos... O sea, nos hemos cargado los dorados. Pero los oscuros todavía quedan. Y están más cercanos de Ventalia. Así que todavía tardaremos. Lo suyo sería ya aprovechar y comprarnos la casa, ¿no? Porque creo que tendremos dinero suficiente. Así que vamos. Vámonos. Vale, yo creía que esto te daba durante un cierto tiempo. Pero ya veo que no. Vale, hablar con el SAT. Vale, bueno, ¿qué tienes en la venta? Entiendo que seguirás teniendo lo mismo. La misma poca cantidad. Ok. Pues nada. Tío, da muy mal rollo, amigo. Vale, vamos a irnos. Vale, voy a hacer un par de cosas. Me voy a ir a casa. Voy a dejar algunas... Sí, voy a dejar algunas armaduras y demás. Y luego... Vendemos cosas, tranquila. Y dormimos ya de paso, ¿vale? Así que venga. Voy a hacer eso. Mira, ahí está. Dibela es la esposa de Shore. Todo esto es muy interesante. Vale, pues aquí estaría. Fijaos cómo queda. No está mal, ¿eh? Está guay. Así que en vez de venderlo, lo vamos a conservar. Y así lo tenemos en plan guay. Y voy a dejar la espada también por aquí. Yo creo que tenía yo la espada. No sé si tenía también espada y cuchillo o algo así. Pero de momento me voy a dejar aquí todas esas cosas que quiera yo conservar. Eso sí, el arco me mola bastante. Pero creo que no puedo ponerlo en plan... Con mira. De todas formas, da igual. Porque como tengo puesto el HUD y todo el rollo, creo que igual me lo quedo. Tiene 18 daños. Y por lo demás ya estaría. Este tiene un poquito más. Y además me gusta. Así que bueno, me lo voy a quedar de momento. La daga dorada. La voy a conservar. Venga, ¿por qué no? Y la espada dorada también. Y ya estaría. Ah, y el H de guerra. El H de guerra bien se puede ir. No me interesa. Así que eso lo venderé. Mientras tanto, la ninfa esta la he dejado aquí en la casa. Le he dicho que se quede. Así que bueno, simplemente eso. Ah, y aquí también puedo yo dejar algunos libros. Así que haré eso. Dejar libros. Mira, ahí Nocturnal. No sé si lo habéis leído. Pero es la señora del sigilo. Y la... Y el robo o algo así. Vamos a hablar tú y yo, anda. Vale, aquí está Benichi. Benichi, colega. Te compro la casa. La casa que mencioné antes sigue disponible si quieres comprarla. Ostras, pero luego había... O sea, luego había mejoras. Bueno, de momento la compro. Menos 5.000. Menos 5.000. Vale, ¿qué significa? No, me gustaría decorar mi casa. Me encantará ayudarte. Hay muchas formas de mejorar tu casa siempre que tengas fondos. Y por supuesto, no olvides consultar. Ahora, ¿qué te gustaría comprar? A ver. No sé cuánto dinero tengo, ¿eh? Pero alguna mesa o algo. Laboratorio de alquimia, por ejemplo. Muebles, ¿no? Decoración para el desván. Comedor, se debe estar. Cocina. Dormitorio infantil. Podríamos tener a la niña esa, ¿no? Si la adoptamos. No sé yo si estará bien eso, ¿eh? Pero bueno. Laboratorio de alquimia. Es que me parece que ya tengo algo así similar, ¿no? ¿O no? Laboratorio de alquimia. Alquimia. ¿Y la alquimia para qué era, tío? La alquimia era para crear pociones, ¿no? Sí, ¿no? La alquimia es para pociones. Yo lo que quiero es lo que tiene Farengar ahí. Que es lo del encantamiento. O sea, sería una de encantamiento. Con lo cual, no me sirve. Así que dormitorio infantil. Me encargaré de todo. La próxima vez que visites tu casa, ¿hay algo más que quieras comprar? Vale, ¿qué más podemos comprar? Decoración, ¿no? Para el comedor. ¿Hay algo más que quieras comprar? Para el descanso. ¿Hay algo más que quieras comprar? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Muebles para la cocina? También estaría bien. ¿Muebles para la sala de estar? Mierda, no tengo más dinero. Soy pobre. Vale, bueno, pues vamos a ver la casa. Vamos a ello. Ya, lo sé. Lidia, ¿qué se va para la casa? ¿Pero qué se va para la casa? Debería pegarte el mar. ¿Y este? Y solda. Vale, habéis visto lo que me ha dicho el batallador, ¿no? El tonto nabo ese. ¿Te ayudo o estás un poco pillado? Bueno, da igual. Requiere llave, la tengo. Vámonos. Para adentro. Para adentro que nos vamos. A ver qué tal. Hombre, por fuera se ve muy bien, pero... Por dentro. Vamos a verlo. Ostras, qué rara está. Qué rara está, pero... Está guay. Puerta, pero... No tengo yo la... No tengo yo la llave o qué pasa. Vale, y aquí tenemos... Ostras, pues está guay. Esta es la torre, esta que se ve. Y bueno, entiendo... Bueno, esto... Muy fácil y no pasa nada. Aquí tenemos más cositas. Aquí tenemos la capilla de Akatosh. Todas las enfermedades y tal. Limpio. Llave de la armería, para mí. Y llave del cuarto de lidia. La pueden cerrar, ¿no? No te alejes demasiado. Cofre vacío, ¿vale? Aquí... Esto es como una sala de niños, ¿no? Sería esto. Ok. Ostras, pues está bonito el sitio, ¿no? Está bonito el sitio, ¿vale? Ya puedo yo pasar por aquí. Perfecto. Está... Está chuli. Está chuli. Sí, señor. La casa. Está bien. Ya podemos abandonar a Hala. Lo que pasa que... Molaba. Mira por aquí todas las cosas que tenemos y demás. Wow. Encantador Arcano. Esto es lo que yo quería y lo tenemos. Así que guay. A ver. Aro de alquimia. Esto es para desencantar. Así a priori. Y claro, esas cosas las podré... Claro. Debería desencantar quizás esto. Pues no lo sé. Tiene mucho valor, ¿eh? La cosa esta. Setecientos y pico. Se la puedo vender por... Tres o cuatro veces menos de su valor. Pero ya es algo. Y por aquí está mi dormitorio. Pues nada. Lo dejamos aquí a dormir. Y nos vemos próximamente. A ver si puedo... Corregir eso de que el inventario salga rápido, tío. Algo. Por favor. Pero bueno. Es que he estado a punto de cargarme el juego. O sea, he estado probando. He estado actualizando mods y tal. Que no sé por qué. No lo entiendo. Es súper complicado para mí. Pero bueno. Y lleva muchísimo tiempo. Es una locura. Porque además los mods no es como en Minecraft. Que a lo mejor te ocupa... No sé. Dos gigas. No. Aquí ocupan... 80, 90 gigas es lo que me ocupa. ¿Vale? Porque son 200 mods. Es una maldita locura. Pero bueno. Claro. Mods 4K, 8K. Pues claro. Cada uno. Pues hay alguno que pesa perfectamente 8 gigas o lo que sea. Pero bueno. En fin. Que lo he dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. A dormir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.